Ana contrató a Speedy Duo Plus, que además de banda ancha, tiene llamadas locales ilimitadas a celulares. Esto le viene bárbaro, porque va a ser madre primeriza y tiene un montón de dudas. Hola mi amor. Hola amor. Estoy acá viendo nombres y creo que lo encontré. Ayele, significa alegría mapuche. Es buenísimo. Sí, sí está lindo, pero yo tengo otro, escuchá este. Blanca Celeste. ¿Esto significa? No, nada, por la academia.